Te invito a que pauses el video para que leas con detenimiento el enunciado, las preguntas que se hacen y analices el diagrama que suministran. Vamos a ir directo a la pregunta que nos hacen en la primera parte, que sería encontrar la expresión de la tensión de la cuerda y la fuerza de roce estática, en función de los datos del problema, que serían estos de acá, y también en función de la intensidad de la fuerza F0, que es esta, que inicialmente se desconoce. Vamos a darle entonces con el diagrama de cuerpo libre de esta masita que está acá. Esa masa tiene allí lo que sería el peso de ella, que es mg, y la tensión, que sería en este caso la que está haciendo en el fondo la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta para que ella esté girando sería la componente radial de la tensión. La tensión tendría dos componentes, una componente vamos a llamarla en el eje Y, y otra componente que es radial. Mira que esa componente radial, acá por estar girando, vamos a suponer que aquí tenemos el círculo que ella está, digamos, realizando, ese círculo que está allí, la componente radial, independientemente de donde se ubique, va a ser la que siga haciendo ese giro. Ahora, mira que en el eje Y tendríamos solamente la componente en Y de la tensión y lo que sería el peso. Ahora bien, lo que influye aquí es que el movimiento está involucrado directamente con la componente radial de la tensión. Para el caso de la masa, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que para nosotros sería ese, sería la componente en Y de la tensión, y eso menos el peso debe ser igual a cero. ¿A cero por qué? Porque esa pelota no se mueve en el eje vertical ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí no hay movimiento en ese eje, está moviéndose solamente en este plano. Y de allí puedes concluir que la componente en Y de la tensión tiene que ser igual al peso. De allí básicamente tendríamos una relación. Ahora, pilas, porque aquí no te está diciendo en ningún momento que tú conoces este ángulo de acá o que conoces este ángulo de acá. Los datos que están involucrados son estos. Por ello, para poder representar las ecuaciones, tienes que interpretar bien con qué información cuentas y con cuál no. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en X, que no sería en X como tal, sino en el sentido radial, que es el que va apuntando hacia el centro de la circunferencia, esa es igual a la masa por la aceleración radial. Ahora bien, si las masas por la aceleración radial están involucradas aquí, tú tendrías que decir lo siguiente. Mira, las fuerzas que están en X solamente tendrías la tensión en el componente radial. Entonces, sería básicamente que la tensión en la componente radial es igual a la masa por la aceleración radial. Pero es que esta componente depende de este pana que está aquí. Entonces, mira que en el dibujo, nosotros, si nos vamos a este diagrama de acá, si tú tienes la distancia que hay acá, que sería el radio, y tienes L, que es la longitud de la cuerda, tú podrías decir que el ángulo que está aquí involucrado, porque no es un dato, estaría conectado con el coseno, ¿cierto? Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es R, sobre la hipotenusa, que es L. Y de allí, tendríamos otra condición que vamos a poder conectar. Te invito a que veas el video de movimiento circular, donde saco los módulos de la aceleración, donde podemos concluir que la aceleración radial es igual a omega cuadrado por el radio. Cuando te explico allá de manera detallada lo que serían los vectores aceleración y el vector velocidad, también explico de dónde sale esta relación para la aceleración radial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar representar el coseno del ángulo en función de los datos que tenemos. Mira que de aquí, R, podríamos representarlo como la aceleración radial sobre omega cuadrado, porque de aquí se puede despejar así el radio. Mira que el radio, básicamente es la aceleración radial sobre omega cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el coseno del ángulo, colocándolo acá así, el coseno del ángulo, como es R, va a ser la aceleración radial dividido omega cuadrado por el valor del L. Colocando aquí R, quedaría con doble C, de esta manera la expresión. ¿Y esto para qué va a servir? Mira que aquí tenemos nosotros que la componente radial de la tensión, la componente radial de la tensión es M por la aceleración radial. Ahora, la componente radial de la tensión sería igual a quién? Te lo acabo de mencionar ahorita, mira. La tensión está aquí, ¿cierto? Y la componente radial, en lo que sería nuestro diagrama, vamos a quitar este diagrama un momentico de acá, que está como un poquito desordenado el asunto, vamos a hacerlo más pequeño. A ver, la pelotica estaría aquí, aquí tú tienes la tensión, que es su módulo, y la radial estaría apuntando hacia acá. Con este ángulo, que sería teta, ese valor sería t coseno de teta. Y ese t coseno de teta es la componente radial de la tensión. ¿Cómo queda el asunto? Mira, vamos a hacerlo acá. Vamos a separar aquí. Aquí, teníamos allá arriba, que la componente radial era igual a la masa por la aceleración radial. Si ya sabemos que es t por el coseno del ángulo, y eso es igual a la masa por la aceleración radial, y ya sabemos que el coseno del ángulo es igual a esto, que estaríamos allí, lo podemos sustituir y nos quedaría t por la aceleración radial sobre omega cuadrado L, tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Allí, la aceleración radial de cada lado se cancelaría, y lo que estaría aquí dividiendo, se dice que pasa a multiplicar, y cómo nos quedaría entonces la tensión, el módulo de la tensión, ya lo tenemos entonces representado como, que t va a ser igual, en ese caso, a M por L por omega cuadrado. No importa cómo lo representes, al final lo que influye es, que el producto de esos tres componentes, sería la tensión, y son datos del enunciado. Mira que aquí nos dijeron, representándolo con los datos del enunciado, y con respecto a esta fuerza, si la llegas a necesitar. Ahora bien, ya tenemos la tensión. Anota esto por allí, porque vamos a ir subiendo, vamos a ir modificando las cosas acá. Si ya tenemos la tensión, esa misma tensión que siente la cuerda aquí, va a ser la misma que siente acá. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, tú harías lo siguiente. Para el caso de lo que es el bloque, para el caso del bloque, esa tensión se representa igual. Vamos entonces con el diagrama de cuerpo libre, para el caso de este bloque. El bloque sentiría ciertas más, ciertas fuerzas. Su peso, que vamos a llamarlo aquí MG, la normal, la fuerza de F0, que está súper claro, que apunta hacia la derecha, la tensión, que está súper claro, que apunta hacia la izquierda, pero hay algo involucrado, que es el roce. Mira esto. En el enunciado dice, de manera explícita, vamos a quitar esto de acá. En el enunciado dice, de manera explícita, que se le aplica esa fuerza, de intensidad desconocida, de forma que el bloque se mantiene en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quitaras esta fuerza de acá, no se mantiene en reposo, y esta tensión haría que ese bloque se moviera del hogar, se moviera hacia la izquierda. Si esto no estuviera, el bloque en el sistema se quisiera mover hacia la izquierda. Por lo tanto, el hecho de querer moverse hacia la izquierda, implica que hay un roce que se mueve hacia la derecha. Entonces, allí en nuestro sistema de referencia, en el diagrama de cuerpo libre, sería para nosotros el roce apuntando hacia la derecha. Ese análisis te invito a que le eches un vistazo de nuevo, en caso de que no haya quedado claro, y tendríamos allí todas las fuerzas que están involucradas. La sumatoria de las fuerzas en X, vamos a suponer que el sistema de referencia de nosotros sería este, apuntando positivo hacia la derecha. ¿Ok? Si apunta positivo hacia la derecha, teniendo aquí Y, y aquí tendríamos el J, la sumatoria de las fuerzas en Y sería igual a cero, por el hecho de que allí no hay movimiento, está en reposo. Al igual que la sumatoria de las fuerzas en el eje J, en el eje Y, también es cero. Si esas dos son iguales a cero, pues simplemente tendríamos que la suma de estas dos menos esta de acá sería igual a cero, y que esta menos esta serían iguales a cero. Y de allí sacamos las ecuaciones. Vamos entonces con la primera ecuación. Nos quedaría, como te acabo de comentar, que la fuerza de F es cero, más la fuerza de roce, menos la tensión, es igual a cero. Y por otro lado, nos quedaría en el eje vertical, que la normal menos el peso del bloque, que es M grande ahora en este caso, es igual a cero también. De allí concluimos, de una vez que la normal es el peso, ¿cierto? Ese es el más sencillo de todos. Ya tenemos allí la primera conclusión. Ahora lo que falta es esta relación que está aquí. Pero ya nosotros tenemos la tensión. ¿Recuerdas que la tensión era igual a quién? La tensión era igual a este valor, que sería la masa de la bolita, por L, por omega cuadrado. Si eso lo sustituimos aquí, en esta expresión que tenemos, acá que voy a sombrear, en esta de acá, si lo llegamos a sustituir, de hecho lo voy a escribir acá arribita, la fuerza de F cero, más la fuerza de roce, menos la tensión, se dice que es igual a cero. Si sustituimos, podemos encontrar, una expresión para la fuerza de roce. Mira que la fuerza de roce se puede despejar. La fuerza de roce quedaría igual a quién? A que tú agarres la tensión de la cuerda, y le restes F cero. ¿Cierto? Mira que tú aquí, pasarías este a sumar, y este pasaría a restar, y sería la fuerza de roce. Pero la fuerza de roce, entonces, ¿cómo la podemos representar? Como, al final, omega cuadrado, menos F cero. Y de allí tendríamos, la respuesta del primer punto del ejercicio, que nos están pidiendo, la fuerza de roce, y la tensión, en condición de las, de los valores que tenemos aquí a la mano. ¿Ok? Ahora bien, la fuerza de roce es estática, pilas con esto, esa fuerza de roce, es estática, y la fuerza de roce estática, tiene una condición, que por ser una fuerza de roce estática, eso es menor o igual, al coeficiente de fricción estático, por la normal. Y la normal, ¿quién sería? Esta belleza que está aquí. Entonces de allí, podríamos sacar una condición, que la fuerza de roce, es menor o igual, a mu sub e, por m, por el valor de la gravedad. Ahora, esa fuerza de roce apunta, hacia la derecha, porque estamos asumiendo, que esta fuerza de acá, está evitando, que esto se mueva, hacia la izquierda. Si esto desapareciera, eso se movería, a la izquierda, y por lo tanto, la fuerza de roce aparece, hacia la derecha. Conclusión, para que la fuerza de roce, aparezca hacia la derecha, está relacionada, con el valor mínimo, de esta fuerza, cero, y la vamos a conseguir, con esa relación, que tenemos acá. Mira que si esta de aquí, sería, básicamente para nosotros, la fuerza de roce, ese valor, que tendríamos aquí, cuando es igual, es cuando se rompe, lo estático, y pasa a ser dinámico. Para que pase a ser dinámico, cumpliría, con la igualdad, por ello, aquí lo vamos a escribir, la fuerza de roce, tiene que ser igual, a mu sub e, por m, por g, pero es que ya sabíamos, anteriormente, que la fuerza de roce, por lo que escribimos arriba, era igual, a la masa, por la longitud, por el omega cuadrado, menos, la fuerza, f sub cero, y eso, tiene que ser igual, entonces, a mu sub e, por m, por g. Esa cantidad, que tenemos aquí, está relacionada, con el mínimo, que debe tener, para que haya movimiento, hacia la izquierda. Entonces, allí, sería, que, f cero, mínimo, está relacionada, con quien, con, básicamente, ml, omega cuadrado, que es el despeje, menos, mu sub e, por m, por g. Esa sería la cantidad mínima, que nosotros tendríamos, en ese caso. Ahora, para buscar, cuál es la cantidad máxima, está conectado, con nuestro diagrama, con nuestro diagrama inicial. Esto que tenemos acá, nosotros lo hicimos, moviéndose, hacia la derecha, con la fuerza de roce, pero la cantidad máxima, que debe tener esto, para que pase a ser dinámico, es cuando ya, este movimiento, de este bloque, es hacia, en ese sentido. Si el bloque, se mueve en ese sentido, ahora, por tener un movimiento, hacia la derecha, la fuerza de roce, estaría en sentido opuesto. Y ahí cambia, ¿quién? Cambia la relación, que teníamos nosotros aquí, en la sumatoria, de las fuerzas. ¿Qué pasa, si en ese diagrama, ¿qué pasa, si en ese diagrama, tú agarras y dices, mira, no, espérate, yo quisiera solamente, que esto, al ser el valor máximo, que yo necesito buscar, ahora tendríamos, que la fuerza de roce, apunta hacia la izquierda. Si la fuerza de roce, apunta hacia la izquierda, tienes que, F0, menos, la fuerza de roce, menos la tensión, tiene que ser igual a 0. Ojo, estamos hablando todavía, en estático. Entonces, a partir de allí, la fuerza de roce, tiene otra connotación. La fuerza de roce, sería básicamente, F0, menos la tensión, que recuerda también, entonces, que la tensión, también la habíamos encontrado, eso no cambiaría, y sería entonces, F0, menos, ML, omega cuadrado, que aquí, tendríamos, el valor de la fuerza de roce, en el momento en que esto, rompe, y se mueve hacia la derecha, cambia de sentido. Entonces, básicamente, lo único que está sucediendo allí, es, que se está cambiando, la expresión, de la fuerza de roce, que teníamos hace un momento. Mira que si la fuerza de roce aquí, básicamente, quedó con un negativo, ahora, para que se pueda mover, hacia la derecha del bloque, esa condición, ¿cuál sería? Sabemos que la fuerza de roce, era menor o igual, que el mu sub e, por mg, y, simplemente, sustituyendo, allí en ese caso, tendríamos nosotros, que colocar, que la fuerza, cero, menos, ml, w, al cuadrado, tiene que ser igual, para que se rompa el estático, a mu sub e, mg, y al despejar, la fuerza, cero, vamos a colocarla más centradita, para cerrar este puntito, f cero, máximo, la cantidad máxima, que debe tener, para que rompa y se mueva, hacia la derecha, sería, mu sub e, en ese caso, vamos aquí, que esto se, que se quedó pegado, mu sub e, por mg, más, ml, omega, cuadrado, este valor, entonces, sería, la fuerza máxima, que debe tener, para que se mueva el bloque, hacia la derecha, es decir, la fuerza roce, esté, hacia la izquierda, si nos vamos al enunciado inicial, repito, que estos dos valores, para que quede claro eso, porque es la clave del ejercicio, mira, lo que estamos buscando, son los valores máximos, y mínimos, si esto, es muy pequeño, se va a mover, hacia la izquierda, el movimiento, al hacerse hacia la izquierda, la fuerza roce, aparece hacia la derecha, y cuando despejes, de allí, la fuerza de roce, cuando saques el menor, o igual que el mu sub e, bla, bla, cuando despejes esto, te va a dar el valor mínimo, ahora, si esto es muy grande, hace que este bloque, se mueva hacia la derecha, el hecho que se mueva hacia la derecha, ahora aparece la fuerza de roce, en sentido, hacia la izquierda, cuando sacas la cuenta, con la fuerza de roce, hacia la izquierda, y despejas esta cantidad, que está acá, te va a dar el valor máximo, por eso, la diferencia de los signos, que vemos ahorita, y allí tendríamos los valores, máximos, y mínimos, ahora bien, ya teniendo, el punto A, y el punto B, cerramos entonces, con el punto C, para que valor, de la rapidez angular, la mínima fuerza, que se le puede aplicar, al bloque de masa M, se anula, vamos a releer esto, de hecho, para mí, esto está mal redactado, para que valor, de rapidez angular, W, ok, se anula, la mínima fuerza, que se le puede aplicar, al bloque de masa M, cuál es el valor, de W, ok, para que se anule, la mínima fuerza, pues simplemente, buscamos el valor mínimo, de la fuerza, que teníamos ahorita, ok, el valor mínimo, está relacionado con este, mira, que si este es el valor mínimo, de la fuerza, estamos buscando, cuál debe ser el valor de W, para que esta fuerza, se anule, para que esa fuerza, se anule, pues simplemente, decimos, mira, la fuerza, F0, se va a anular, va a ser igual a 0, si eso es igual a 0, pues simplemente, diríamos, M, L, omega cuadrado, menos, mu sub e, la masa por la gravedad, eso tiene que ser igual a 0, y si eso tiene que ser igual a 0, no sé tú, pero yo, creo que esto es igual, ok, de ahí despejas, el valor de W, y mira como te quedaría, que W cuadrado, va a ser igual a, mu sub e, por la masa, por la gravedad, sobre, ML, y como el 2 está estorbando allí, pues se escribe de este lado, como radical, allí tendrías entonces, la expresión de omega, para que la fuerza mínima, se anule, si omega vale esa cantidad, la fuerza, F0, se hace, que es igual a 0, entonces, básicamente, con ello, terminaríamos el ejercicio, mira que estamos haciendo la interpretación, pilas con los diagramas de cuerpo libre, el análisis, el punto A fue puro diagrama de cuerpo libre, y relacionar con esos datos, para sacar la tensión de la cuerda, la fuerza de rosa estática, y dejando esto como, un valor que más adelante se calcularía, ahora, los valores máximos y mínimos, en la fuerza horizontal, para que se mantenga en reposo, son los limbos, de la fuerza de roce, acuérdate que la fuerza de roce, cuando es estática, es menor o igual, que el coeficiente estático, por la normal, de allí, esta condición, cuando tú quieres que sea, que sea el máximo o mínimo, ya automáticamente, es el valor, cuando esto es una igualdad, que hicimos nosotros, ah bueno, cuando esto es muy pequeñito, esto se va a mover hacia la izquierda, la fuerza de roce apunta hacia la derecha, sacas las ecuaciones, y despejas, y ves cuál es el valor mínimo, de esta fuerza que está aquí, después te dice, cuando esto es muy grande, se va a romper el coeficiente de roce estático, pero porque esto se va a mover hacia la izquierda, ah, el roce ahora va a estar hacia la derecha, saca las nuevas ecuaciones, y el valor que despejes, de F0, va a ser básicamente, ¿quién? el valor máximo, eso fue lo que hicimos allí, y espero que te haya quedado claro, que te haya servido esto, para tu preparación, para tu parcial, nos vemos en un siguiente video, y espero que entonces, haya sido de gran utilidad para ti, en Epsilon, lo que aprendes, no lo olvidas, chao. ¡Gracias!